Aventurera dio función con el teatro vacío. Amigos del productor aseguran que sí y no. La obra de teatro Aventurera sigue sin llevar público al teatro. Así quedó demostrado este fin de semana luego de que se filtrara en las redes sociales un video del pasado sábado, 6 de julio. En dicho video que fue posteado por el publi-relacionista Michel Jauregui se observa a Irina Baeva y Emmanuel Palomares haciendo una escena del montaje con el teatro prácticamente vacío. Debido a la poca afluencia de público algunos usuarios comenzaron a comentar en dicho video que se trataba de un ensayo pero hubo un detalle que los hizo salir de su error. Se trata de los meseros al fondo del lugar los cuales están prácticamente sin qué hacer pues las pocas mesas que se ven en el espectáculo no están realizando ningún tipo de consumo. Obvio ensayo, es una producción grande, publicó el usuario Mauricio Álvarez. Sin embargo recibió varias respuestas que le hacían saber que se trataba de una función para el público. ¿Y el mesero también ensaya o cómo? Supongo que el mesero no sabe hacer su trabajo que ensaya con todo y su traje y no creo que ensayen caracterizados pobre Irina tal vez hace su esfuerzo pero pues no fueron algunas de las respuestas que recibió. Incluso uno de los meseros que no está haciendo nada, mejor se sentó a disfrutar del espectáculo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.